¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta camiseta con el alma se respeta La número 10, no a todos les queda buena En esta cancha solo juegan los mejores Aquí jugó Caño Preciado y Omar Pérez Esta camiseta es solo para héroes Casa Albi Roja yo te canto Aquí desde el estadio Yo siempre te acompaño Estoy de corazón cuando el león sale a la cancha Mi corazón estalla Mi sueño y el de siempre El duerte campeón Casa Albi Roja Radio TV Familia Cardenal Familia de Independiente Santa Fe Familia de Casa Albi Roja Sean bienvenidos a un nuevo programa Una nueva previa De nuestro Independiente Santa Fe Nos metemos desde ya A lo que es esta Copa Colombia La fase 2 Recordemos que Independiente Santa Fe Jugará el lunes Para los que se preguntan ¿Por qué aparece previo? Bueno, es que el partido será el lunes A las 4 de la tarde Entonces corresponde que el programa anterior A ese partido sea el de hoy Y bueno, vamos a meternos con la previa Novedades Actualización del Departamento Médico Los jugadores que regresan Cuántas tarjetas amarillas Cómo se está moviendo la tabla también De la Liga Colombiana Y obviamente Cuál es el presente que tiene El equipo al que nos estamos enfrentando Saludo a todos los que se van conectando A través de la multiplataforma De Casa Albi Roja Hoy solo estaremos transmitiendo A través de esta multiplataforma No a través de Colmundo Radio Ahí están nuestros compañeros y colegas De Casa Verdolaga Curiendo Atlético Nacional Contra Fortaleza Siendo Sin más Presento a Los panelistas de hoy De Casa Albi Roja Mientras Don Hernando Recupera La conexión a internet Saludo a Juan David Gutiérrez Juan Andrés Juan Andrés Muy buenas tardes para usted También para todos los hinchas Que se unen a través de la multiplataforma cardenal Y bueno Como usted lo menciona Independiente Santa Fe El día lunes Se enfrenta Al anteriormente llamado Cortulua Un equipo Difícil Un equipo que por lo general Complica independiente Santa Fe Y más teniendo en cuenta Que la serie arranca En condición de visitante De visitante Entonces creo que Es importante Ir de pronto A buscar Más allá de un empate La victoria Santa Fe tiene un equipo Superior al que tiene Internacional Entonces creo que Tiene con qué ir a sumar Los tres puntos Si se da el empate Bueno Sirve Funciona el empate Para Independiente Santa Fe Teniendo en cuenta Que se va a jugar Un partido de vuelta Pero lo cierto es que Santa Fe tiene jugadores de calidad Que Santa Fe es el equipo que está en la liga profesional En la liga En la liga El equipo de Cortulua está en el torneo Entonces creo que sería importante Que el conjunto cardenal Vaya a la ciudad de Tuluá Y se traiga los tres puntos Para ya venir acá A la ciudad de Bogotá A sellar su clasificación Sí Estaremos ampliando un poco Dónde está jugando El equipo internacional Porque ya no juegan el 12 de octubre Cambió de estadio Cambió también Cómo es Zona De dónde se van a disputar O dónde disputan los partidos Por supuesto Pues vamos a estar comunicándonos A través de las redes sociales Si podremos llevar la transmisión del partido Si no Estaremos haciendo también un cubrimiento A través de todas nuestras redes sociales Para que estén pendientes a ello Don Hernando Belandia Que ya recuperó la conexión con nosotros Para estar en el programa de hoy Esa gran previa Don Hernando Del partido de la fase 2 De la Copa Colombia Juan Para usted Para Juan André Juan David También un saludo muy especial Y para toda la hinchada cardenal Que nos acompaña en el día de hoy Y ya pues Sí Hoy vamos por redes ¿No? Volvimos a Hacer nuestro espacio En este caso A la Casa Verdo Laga Para que hagan su transmisión A través de Colmundo Y también a través de La multiplataforma Y de Casa Verdo Laga Nosotros pues acá Siguiendo ahí pendiente El cuadro independiente de Antafé Hombre Director Pero déjeme Déjeme antes de Antes de De entrar así un poquito En materia Déjeme acomodarme Un poquito acá Ya Darle un saludo muy especial A Don Héctor Armando Ávila Castillo Sí Y bueno Por el remoquete Por el nuevo remoquete Que tenemos en Casa Albir Roja Y bueno Ya Esto ya es un hecho Usted mismo Lo decían en el día de ayer Quizás es ya La presentación No oficial De De nuestro compañero Pero déjeme decirle Una cosa Ese apelativo Solamente se lo he escuchado De dos personas Y yo muchas veces Se lo Se lo Decía a ustedes Referencia a un jugador Del cuadro independiente de Antafé Que fue jugador del Pereira Que estuvo en Antafé Pero que en Pereira Era el figurón Llegaba a Antafé Y era lo más malito Que podía haber llegado Al cuadro Al cuadro cardenal Como era el candelillo Zuluaga ¿Sí? El famoso candelillo Y hay un periodista Hay un periodista De renombre En nuestro país De 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 vieja data Que pues el remoquete No 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 Digamos Como que no avanzó mucho En el tiempo Pero sí Fue O es Es uno de los primeros remoquetes Que tiene este periodista También Y a él le dicen El candelillo El candelillo Entonces Un saludo para don Juan David Entonces ahora sí Ya me queda mucho más fácil Juan El candelillo Gutiérrez Entonces ya Mucho más fácil Voy a tener menos oportunidad De 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 equivocación Bueno señores Si ustedes lo acaban de decir Ya Simplemente Lo que Independiente de Antafé Empiece ya A tomar Lo Que va a ser Digamos Lo que se ha dicho Hoy Y lo que Va a ser En el día de mañana Ya para preparar La nómina De lo que va a ser El partido Frente al cuadro Internacional El próximo lunes A partir de las 4 de la tarde Y bueno Ahí miraremos a ver Qué es lo que está pensando El profesor Pedrano Si Si se va a echar Con todo Con toda la atropilla A ese partido O en su efecto Va a ser Precabido En cuanto a esa nómina Teniendo en cuenta El Digamos Lo que se le ha presentado Con Con esto de las lesiones Que es lo que más ha afectado Al cuadro Independiente de Antafé Pero que afortunadamente Ya se van recuperando Poco a poco Solamente por ahí Uno o dos jugadores Son los que están pendientes De Digamos Por llamarlo así Del alta médica Del cuadro Independiente de Antafé Para que el profesor Pedrano Los tenga Muy en cuenta Pero ya Los otros Ya están listos Pero Yo sería más Precabido Que cualquier otra cosa Me interesa más Lo que se vaya A buscar En el En el torneo De la liga En la liga mejor Que en la copa Colombia En este caso Pero vamos a ver Y de eso vamos a estar hablando Hoy Director Si don Hernando Y pues aquí Vea precisamente Héctor Armando Ávila Castillo Que ya está conectado Con nosotros También a Luis Hernando Carrero Quintero A Sandra Liliana Gutiérrez Carlos Augusto Medina Omar David Jonathan Álvarez A todos A todos los que están conectados Le mandamos un gran abrazo Y pues bueno Que vayan comentando ¿No? Qué ansias O más bien Qué ansias No Qué esperan De este partido de ida De el partido De la copa Contra Internacional Y precisamente Héctor Armando Ávila Nos pregunta ¿Ese equipo Va a tener problemas Con el estadio? No, no señor Lo que pasa Es que anteriormente Como lo decía Juan David Anteriormente era Cortuloá Cortuloá jugaba En Tuluá En el estadio 12 de octubre De toda la vida O sea El equipo que Ascendía y descendía Constantemente Que era Cortuloá Jugaba siempre En el estadio 12 de octubre Cuando se trasladan Y cambian la ficha Cambian la fachada Cambian el nombre Cambian Entre comillas De institución Y pasan A llamarse Internacional De Palmira Pues obviamente Se mudan A Palmira Y pues juegan En el estadio Francisco Rivera Escobar Que es el estadio De toda la vida De Palmira Entonces Ahí es donde Independiente Santa Fe Va a jugar Ese partido de día Y no es como tal Que tengan problemas Con el estadio Sino que Estamos presentando Más bien una nueva plaza Que va a Digamos Debutar de cierta forma Independiente Santa Fe Juan Juan Profe ¿Sabe de pronto Hacia dónde va La pregunta De nuestro oyente Al inconveniente Que hubo Con algunos estadios En algunas ciudades? No tanto inconveniente Sería La exigencia Los protocolos De seguridad Para los asistentes Es la exigencia Que ya Prácticamente Determinó Que el Ministerio Del Deporte Precisamente En la exigencia Que hay De esos protocolos Para algunos estadios Que no han cumplido Y entre esos Pues decían Que el Campín Estaba en miras De eso Pero lo que pasaba Era que al Campín Le faltaba Era pasar La documentación Pasar esa documentación Precisamente Al ministerio Diciéndoles Mire Estos son los protocolos Que nosotros tenemos Ta 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 Eso mismo Está sucediendo Y verdad Lo que usted dice David Es precisamente eso Y es por lo que Digamos Como que En estos dos últimos días Como que se alborotó Un poco el asunto Porque entonces Ya el gobierno Dijo No pues entonces Vamos a Hasta que no cumplan Con los protocolos De seguridad Entonces no se va a Tener acceso A público Los estadios No van a Si quieren jugar Jugarán a puerta cerrada Y ya listo Esa es la situación Con lo que Con lo que se da En los estadios Pero a mí me parece Que esta es la medida La medida En cuanto a seguridad Me parece que es apenas Justa Y es apenas normal Y debe ser así natural Lo que pasa es que Muchas veces Aquí todo el mundo Se desgarra las vestiduras Yo he escuchado hoy Un poco de compañeros Y colegas Donde reclamaban Que no Que eso eran pataletas Del gobierno Que esa era la situación Bueno Los que están en contra Del gobierno Los que están a favor Toda esa cuestión Pero a mí me parece Que en la realidad La realidad Es que En eso Hay que ponerle Un poquito de cuidado Los protocolos Porque es que Desafortunadamente Nosotros En nuestro país No estamos acostumbrados A prever A prevenir Las circunstancias Nosotros empezamos A tomar medidas Después de que han sucedido Entonces yo creo Que si Dan Se toma O mejor Exigen una medida De estas Yo creo que hay que Hacerla y hay que cumplirla Don Hernando Y pues ante la duda De Linche Y bueno ya que Juanda también la recalca Pues también hay que decirle Ya el Ministerio del Deporte Hizo público Que ya recibió El protocolo de seguridad Comodidad y convivencia En el fútbol Por parte de la ciudad De Palmira Entonces Tanto el estadio Francisco Rivera Escobar Que es el de Internacional de Palmira Y el Palma Seca Podrán Seguir contando Con público En sus graderías Entonces No va a haber problema Con el estadio No se tendrá que Trasladar a ningún lado Sino que Si usted es hincha De Santa Fe Y quiere ir al estadio Pues vaya Pregunte la boletica Y pues puede entrar Al estadio Entonces no se preocupen Porque ya El Ministerio De Deporte Hizo toda la Gestión Para que O más bien Recibió todos los documentos Para que Todos tuvieran orden En la ciudad de Palmira Sí es cierto Y creo que Pues eso es Lo natural Aunque Digamos Hay proyectos De lo que fue Alguna vez Un estadio Y sin embargo Le están exigiendo Protocolo Alguien Decía muy joposo Esta mañana Que Cómo le iban a exigir Un protocolo De Digamos De seguridad Y toda esta cuestión Al Guillermo Plaza Si es que Ese estadio No existe Entonces Sobre el hecho Que le van a pedir Pero que Porque no existe Es cierto Es que Esos son Ruinas Ese estadio Entonces Ahí es donde Dice uno Bueno Cómo irán Primero A reclamar Esa documentación Y en segundo lugar Cómo va a responder Ese estadio Es que eso No es absolutamente Nada Pero bueno Al menos En el estadio El Campín Se cumplió eso Entonces Los aficionados Los que llegan al Campín Pueden asistir Los que van a ir a Palmira También pueden asistir No hay ningún inconveniente Hay seguridad Se mostró toda la documentación Entonces Los hinchas Como decía Juan Andrés Los hinchas Que quieran acompañar A Independiente Santa Fe Allá en Palmira Listos Bienvenidos Serán Y bueno Esperando que el cuadro cardenal Haga la mejor presentación Como visitante Para esta segunda fase Y algo Y algo para agregar A Juan También Profe Es que Bogotá También ya envió La documentación Y están esperando Simplemente la aprobación Pero ya están al día Con ese tema O sea Apenas salió el comunicado Pues ahí mismo Pues se mandaron Eso suele pasar siempre ¿No? Ahí sí se pellizcaron ¿No? Sí Que le dicen como Bueno ¿Qué pasó? Ay sí, sí, sí Ya, ya, ya Tomen los papeles Ya No me molesten Eso es lo que suele pasar Bueno No, pero es que Desafortunadamente En nuestro país Estamos muy acostumbrados A eso Nos tienen que estar Pullando Nos tienen que estar reclamando Para presentar Determinada documentación Determinadas cosas Y hombre Pues qué necesidad De llegar hasta ese punto Pero bueno Así somos los colombianos Y quién sabe Hasta cuándo iremos a parar En esa circunstancia Bueno Empecemos haciendo Una pequeña actualización De lo que está haciendo La fecha 15 Recordemos que Santa Fe Ya jugó por la fecha 15 Fue precisamente Ese clásico Contra el conjunto De millonarios Que se jugó El 27 de marzo Miércoles de Semana Santa Y pues bueno Independiente Santa Fe Lamentablemente Perdió 3 a 1 Y pues En este momento Se está jugando El Atlético Nacional Contra Fortaleza Van 8 minutos jugados 7 minutos jugados Se empatan 0 a 0 Y a primera hora Jugaron Envigado Y Pereira Empataron 1 a 1 Y si vi hoy Quién fue el gol De Envigado ¿No, profe? No El de Envigado No lo vi Vi el de El de El de No, sí El de Envigado El de Envigado Pero no No vio quién lo hizo No vio quién lo hizo Profe Xanta Fe Xanta Fe Claro El que A ver Le vamos a ayudar Juan El que le hizo El que le hizo Doblete a Millonarios En el Clásico El que le hizo Doblete a Millonarios Ahí Me corcharon Ustedes Muchachos Empieza Empieza por Y el nombre Ahí ya lo respondió Luis Hernando Carrero Jason Moreno Don Hernando Le dio el empate Al conjunto Minuto de Envigado Sobre la hora Minuto 86 Un gran Un gran cabezazo Eso hay que decirlo Buena definición Del ex independiente Santa Fe Porque es importante Resaltar No el gol de Jason Moreno Sino el empate Entre Envigado De Pereira Y es que Digamos que Muchos hinchas Yo me incluyo También Teníamos como O tenemos Ese No quiero decirlo Como cabala Pero sí como Estar mirando la tabla Constantemente Para que Santa Fe No baje Del tercer puesto ¿Qué pasaba? Si el Pereira Le ganaba En condición De visitante Envigado Santa Fe Bajaba A la cuarta Casilla Con este empate Santa Fe Se mantiene En la tercera Posición ¿Cómo o qué Tiene que pasar Para que Santa Fe Baje de ahí? Primero Que el Once Caldas Le gane Al Tolima Este partido Que se jugará hoy A las 8 y 20 Que aquí hago De una la cuñita Va a ser transmitido Por la casa Del FPC A través de Colmundo Radio Y que el Junior De Barranquilla Le gane Mañana A la América De Cali Entonces Esos son los dos partidos Que digamos Se va a tener en cuenta Para el futuro Independiente Santa Fe Y obviamente Mirar lo que haga Atlético Nacional Contra Fortaleza Porque Atlético Nacional Es el próximo rival Del conjunto Cardenal Don Hernando Entonces En conclusión Santa Fe La casilla Que puede bajar Por mucho Sería la quinta Pero yo no veo Para nada grave Eso Mientras se mantengan Los ocho No, exacto Mientras se mantengan Los ocho Se puede tener Ese son de tranquilidad Porque Diferente fuera que El equipo estuviera Llegando al octavo lugar Y que pronto La diferencia Con su inmediato Seguidor fuera mínima Ahí sí de pronto Empieza uno Como a pensarlo Diez veces ¿Sí? No, pero en este caso Se mantienen Del grupo de los ocho Y démonos cuenta Que pues si bien es cierto La diferencia No es tan amplia Pero sí es una Una diferencia Que se puede manejar En algún momento Entonces yo creo Que por ese lado Se puede dar Un fondo de tranquilidad Por parte del cuadro Independiente De Santa Fe Porque obviamente Que en este momento Está con un partido más Entonces está como En la mira De los otros equipos Para efectos De tener la posibilidad De contarle En cuanto al puntaje Que pueda tener Pero no Yo creo que Ahí se mantiene Entonces Ahí es que Ahí es que jugar Y lo que dice usted Es cierto Andrés Es cierto La situación De que uno Debe estar Mirando la tabla ¿Sí? Y es que A esta altura Del torneo A esta altura Del campeonato Las cuentas Se tienen que estar haciendo ¿Sí? Y la están haciendo todos ¿Sí? Entonces Esa es una De las posibilidades En cuanto A lo que tiene que ver Con la liga De el fútbol Profesional colombiano Hablando Del próximo partido De Santa Fe Este La boletería Está movida ¿No? Está movidita Sí Lo hablábamos El miércoles Con Juan David ¿No? El tema De las promociones Que sacó Independiente Santa Fe Y bueno Aquí de una También hacemos Esa cuñita Juanda Ya los abonados Y Súmela Ahí también Los que compraron Su boleta Para el partido Contra el Tolima Ya tienen habilitada La plataforma Para que puedan Hacer La compra De la De su boleta Para los niños ¿Sí? Es una boleta O sea la boleta A ver Lo voy a explicar bien Yo compré la boleta Para el partido Del Tolima Entonces Yo voy a tener La posibilidad De comprar Mi boleta Para este partido Antes Que los hinchas Que no compraron Esa boleta Contra el Tolima Y Si soy abonado Como yo ya tengo Mi boleta garantizada Lo que yo puedo hacer Es Comprar Desde ya La boleta Para los niños De Pues si soy abonado De Oriental Para que mi niño Entre Oriental Conmigo Y si soy abonado De Oriental Para que mi niño Entre a la tribuna De Oriental Conmigo Esas son las promociones Que está sacando Independiente Santa Fe Seguramente A partir del lunes Si no estoy mal Ya se empieza Del El domingo El domingo Empieza A sacar La boletería Normal Es decir Si yo no compré Ni soy abonado Entonces ya puedo hacer Efectiva mi compra Por la boleta Al partido Contra Atlético Nacional Don Hernando Y si ya van 12.500 Boletas vendidas Si A mi me duele Lo de la sanción Carajo Si Esta parte Si me duele Porque Porque ese Ese partido Daba para Para Digamos Romper un récord Entre comillas El partido Contacional Daba para Precisamente Para meter Una muy Muy buena cantidad De público Al estadio Nenicio Camacho Campín Pero lamentablemente La situación Del Del problema Que se presentó En el partido Contra el Tolima Pues eso le quita Unas posibilidades Al cuadro cardenal Pero aún así Aún así De todas formas La hinchada La hinchada Está muy 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 prendida Del corazón Del Del león Como se dice Para acompañar Al cuadro cardenal Y obviamente Que la retribución Pues la va a tener Precisamente El equipo cardenal Que tiene Una muy buena Oportunidad Para Ganar Sacar Esos puntos Frente A un cuadro grande Como es el Atlético Nacional Pese a que esté En las circunstancias Así como Regulares Pero entonces Que hablemos Del partido Del lunes Hablemos De ese partido Contra internacional Equipo De la B Equipo que no le ha ido Muy bien No le ha ido Muy bien En la B Está ocupando Los últimos lugares De esa tabla De posiciones Del torneo De ascenso donde pues desafortunadamente ya es como la inestabilidad es como el INRI que puede llevar ese equipo del Cortuloa y usted lo decía, es el equipo que se la pasa como en un ascensor, sube y baja sube y baja pero es que ya en el fútbol colombiano ya uno como que encuentra unos 4 o 5 equipos que son los mismos, los mismos de siempre los mismos que suben, los mismos que bajan, y cada año como que se turnan, entonces un año es el Huila el otro año es el era el Cortuloa Patriotas y así se la pasa pero entonces este equipo internacional que tiene inestabilidad hasta de ficha, entonces quiere decir que no va a ser un hueso fácil de rober pero es un partido pues aparentemente cómodo, si Santa Fe lo sabe jugar Habría que ver, Juanda como llega también el conjunto internacional porque viene de ganarle justamente a Boca Juniors de Cali rival anterior en la fase 1 de Independiente Santa Fe le ganó 2 a 1 en Palmira pero igual lo que dice don Hernando es un equipo que en este campeonato no ha pasado de la novena casilla, en este momento se encuentra décimo y lo pueden bajar a una posición más y se dan ciertos resultados Juanda Sí, Juan Andrés incluso nos preguntan por los jugadores referentes en este momento no tiene referentes como los tuvo Boca Juniors de Cali por ejemplo con Fabiar Mercado con Michael Balanta con jugadores de ese estilo pero pero sabemos que es un equipo que maneja muy bien la cantera que tiene para exponer jugadores y que estos jugadores al igual que con Envigado se quieren mostrar para que equipos grandes como Santa Fe los contraten y fue el caso también lo que ocurrió con Julián Millán lo que ocurrió con por ejemplo quien más jugó en ese equipo también jugó Fabiar Mercado que de ahí pasa al Deportivo Cali diferentes jugadores que han militado en el equipo internacional y que al fin y al cabo han terminado han terminado jugando en equipos de la A Sí, pero que en este momento pero que en este momento podemos decir lo que la pregunta para responder es la pregunta de los referentes pues que en este momento no los tiene precisamente porque esa nómina esa nómina que carga el equipo internacional es una nómina de jugadores que hasta ahora se están mostrando que hasta ahora van a aparecer en la palestra del fútbol profesional colombiano y porque se le está apuntando a ese proceso ¿sí? Y es que yo creo que estos equipos de la categoría por ejemplo internacional del Boca Juniors y tenemos el ejemplo con el mismo Envigado pues son equipos que tienen que proyectarse como hacer esa cantera de hacedores de jugadores para digamos para que económicamente vayan a tener más adelante una posición digamos que los logre mantener ¿sí? salen buenos jugadores hacen buenos negocios buenas ventas entonces de ahí que el equipo no está en esas afugias económicas como pueden estar otros entonces yo creo que el caso del internacional pues está jugándole a eso precisamente a tener el chance de mostrar esos jugadores de ponerlos en la vitrina ¿sí? y para que de ahí ellos empiecen a despuntar dentro del fútbol colombiano lo cierto no sé no sé si ya la tenía ahí lista Juan y se la quite pero lo cierto es que hay un canterano de Independiente Santa Fe que es el caso de Daniel García y el otro caso es que tuvo un paso por Independiente Santa Fe pero no le aportó cosas positivas que es el caso de Jairo Dita Jairo Dita que desperdició penal por Copa Colombia frente al Deportivo Cali Sí el caso de Daniel García tengo entendido que Daniel García ya no ya no hace parte del equipo internacional Daniel de hecho creo que se separó de Independiente Santa Fe como bien mejor dicho como que hizo efectivo sus derechos de jugador y pidió como no entrar en este semestre a la plantilla del conjunto cardenal para ir a buscar suerte fuera del país hasta el momento no sabemos que haya pasado con el jugador de pronto en esos días vuelva o en esos días no en esos meses vuelva a la institución santafereña y pues siga con sus entrenamientos pero lo cierto es que Daniel García ya no hace parte de este internacional anteriormente Cortuloá en el que situó algunos minutos yo diría compañeros y también oyentes que pues digamos que el más más referente yo diría que si se puede dar por ese nombre es el de José Leudo el volante central de de internacional pronto aquí él es de de equidad este Leudo jugó en en Once Caldas en Patriota ya le confirmó jugó en el Pasto y jugó en Boyacá Chico aquí en en Colombia jugó en Fénix de Uruguay en Estudiantes de la Plata en Colón de Santa Fe en el Veracruz de México jugó también por la India tuvo un paso por el Club Atlético Rosario Central y pues es un jugador que también en algún momento hizo su proceso de selección Colombia sub-20 o sea es un jugador yo diría que el más referente de la de la plantilla internacional 30 años por ahí es si no estoy mal me perdonarán si me equivoco es el hermano de Edwin Leudo que jugó en la equidad seguros ya le confirmo eso entonces ahí están el Leudo son los los viejitos entonces porque si ese si tiene 30 años y y el otro jugó en la equidad o sea deben estar por ahí más o menos oxidando en en esa edad 31 32 años de pronto un año año y medio de diferencia entre estos dos jugadores pero mire es un jugador que como lo dice Juan Andrés es como el referente es el el diferente que hay dentro de esa plantilla y un jugador bastante recorrido porque internacionalmente ha tenido ha ido hasta la India como se dice pues si bien es cierto no ha tenido de pronto la la esa aparición internacional que muchas veces busca el jugador cada vez que sale de su patria pero pero bueno esas siempre son las experiencias es lo que se adquiere futbolísticamente dentro de 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 fútbol diferentes al al que se juega por ejemplo en Sudamérica al que se juega en en la misma Europa entonces esa es una una muy buena posibilidad y pues don Hernando ya yo diría que es un jugador que pues como que no tuvo un buen un buen paso por cada uno de sus equipos pero si terminó llegando hasta por allá pues es es también interesante es un tratamundo esa era la palabra que yo yo le quería dar y pues precisamente está en ese punto de su carrera en el que yo diría que quiere retomar en el que quiere como volver a a hacer algo en el fútbol colombiano y pues internacional siempre va a ser una buena vitrina bueno cortuló siempre iba a ser una buena vitrina para los equipos grandes y vea que dentro de todo pues es un jugador de 30 años pero no es tan mayor para lo que si se lo compara con muchos volantes de otros equipos entonces puede ser un jugador interesante al corto plazo y pues tenerle cuidado en este partido contra internacional por la copa si ese le da su buena mano bueno y ya metiéndonos por el lado independiente de Santa Fe que creemos nosotros y que creen los oyentes a propósito de ellos que como estamos en este viernes de super hinchas que creen que pronto se le ocurra a Peirano para armar esa nómina para enfrentar y sacar un buen resultado y digamos en este caso uno siempre dice que los partidos de visitante lo importante es no perder pero yo creo que ahí tiene que mostrar Santa Fe la diferencia y la superioridad que puede tener en relación al equipo internacional porque Santa Fe es superior en cuanto a nómina en cuanto a nombres en cuanto a fútbol en cuanto a todo entonces pues uno que espera pues que el equipo gane y muchas veces no yo por ejemplo yo digo bueno que gane no por goleada ni que neta 5, 6, 7 pero al menos que gane el partido que eso es lo interesante entonces a ver a ver qué es lo que se le ocurre porque creo que Santa Fe no puede llegar a ir a especular un partido que hasta ahora va a ser el de ida sí don Hernando yo diría que este va a ser un partido yo diría que diferente o más bien tiene que ser diferente al que jugó Santa Fe visitante contra Boca Juniors ese partido ya lo jugó con la mentalidad de ya ganamos no entremos a desgastarnos pero este partido si es de salir a ganarlo con toda lo decía Juan David en algún momento ese Boca Juniors de pronto tenía algo más en nombres y bueno tenía también un gran técnico pero le faltaban cosas le faltaba algo le faltaba efectividad pues no en vano igual le hizo dos goles a Independiente Santa Fe que igual eso también se tiene que valorar en el caso de este equipo internacional sí hay que tenerle cuidado a lo que es la velocidad y precisamente al no conocer a esos jugadores porque pues uno ¿por qué no le suena el nombre? ¿por qué no le suena este apellido? ¿por qué este jugador es nuevo? y demás pues uno a veces llega a tener ese esa sobreconfianza exceso de confianza y pues termina viendo mal el partido planteando mal un partido y eso hay que tenerle mucho cuidado el próximo lunes y yo también estoy con usted para mí tendría que salir a ganar Santa Fe de una sin pensar no sé ¿qué opina Juan David? yo opino que Santa Fe debería rotar la nómina es un partido es un partido importante lo cierto es que Santa Fe se va a jugar la clasificación prácticamente se puede traer un buen resultado llegar a Cabotá jugar el otro partido no confiado claramente no confiado porque esos equipos sorprenden y lo lo hacen no lo hacen de forma seguida pero lo han hecho en el fútbol colombiano entonces yo creería que sí debería más bien rotar la nómina pero jugar con seriedad no displicentes como fueron a jugar el partido frente a Boca Juniors y no ir a buscar un partido para improvisarlo que fue lo que hizo el profe Pedrano sacando a un Gilmar Velásquez que lo estaba haciendo bien en la mitad del campo para rotar posiciones para empezar a improvisar con John Meléndez como un volante de primera línea eso no me gustaría que lo fuera a hacer Independiente Santa Fe y si es posible que se traiga de una vez los tres puntos porque al igual Independiente Santa Fe tiene una nómina mixta para rotar y teniendo en cuenta los nombres no es mala y es superior a la internacional Claro, claro es que precisamente eso es lo que decía y lo que dice usted es cierto digamos a mí me parece también que es bueno rotar la nómina y al rotar esa nómina se le está dando fútbol a aquellos que lo están pidiendo aquellos que en su momento le estamos reclamando que no están cumpliendo en el momento de los reemplazos con la titular del equipo entonces se puede rotar la nómina se debería rotar esa nómina pero el partido hay que manejarlo y hay que trabajarlo con responsabilidad y eso es lo que tienen que hacer los jugadores con responsabilidad y aquel que le dan la oportunidad de aparecer en esa línea titular tendrá que hacer sudar la camiseta y vuelvo y repito desde un comienzo siempre se los he dicho hombre pues si a ustedes lo contrataron ustedes respondan en su trabajo ustedes tienen que responder y eso es lo que tienen que hacer los jugadores entonces hay que verlo con responsabilidad vuelvo y repito yo no estoy pidiendo que vayan y le metan 5, 6, 7, 8 goles al equipo no simple y llanamente que saquen un buen resultado que hagan un buen partido porque es que esa es la otra también si el partido se da para que hagan un buen partido para que digamos como que le sirva ese no tanto entrenamiento pero si es una forma de buscar alternativas de buscar algunas oportunidades que eso eso es lo más interesante y eso es lo que hay que tener en cuenta con el equipo y es en la exigencia que en su momento se le hace al cuadro independiente de Antafé y hablando de esa desplicencia de la digamos de quitar esa desplicencia de la cual habla la que habla Juan David porque en realidad si hay momentos en que uno ve jugadores como paquidérmicos lentos y con esa desplicencia que verdad que da hasta mal genio Bueno don Hernando espere Juanda ya entran nuestros hinchas a dar sus nóminas y obviamente sus pálpitos para lo que va a ser este partido y vea escucha esta nómina Juanda dice Luis Hernando Carrero equipo para el lunes Espitia John Meléndez Escarpeta Hernández y Airo Mosquera en la mitad del campo Johan Torres Juan Pablo Zuluaga Tomás Molina Daniel Moreno Francisco Chavera y arriba Agustín Rodríguez No sé qué le parece esa nómina y también obviamente el comentario que quería dar No me gusta A mí sí me gusta Se dan se dan ventajas en la zona posterior Arman la línea de cuatro La línea de cuatro se podría rotar se podría con Marcelo Ortiz yo lo mantengo dejo Escarpeta y por el otro lado teniendo en cuenta que Hernández ha hecho unos partidos aceptables lo dejaría pero como tal ponerme a improvisar poniendo también en esos en esos carrileros a Airo Mosquera ahí sí con eso no cuento a Meléndez sí lo coloco claramente No me estoy acuerdo Pero a Airo Mosquera sí lo roto sí intentó No, no lo coloco Es que Airo no ha tenido el chance de decir que es titular y que de pronto por eso lo van a rotar Pero entonces le tocaría jugar con una línea de cuatro Yo sí jugaría este partido con línea de cuatro Yo sí me iría con línea de cuatro por este partido Yo también como por variantes por cambiar la táctica de los partidos para no ser previsible pero si el profe quiere jugar con línea de tres lo que les digo yo no cambiaría toda la línea defensiva porque riesgos no se trata el profe lo acaba de decir es ir a jugar el partido con responsabilidad de hacer un buen juego de ir por el resultado y no regalarlo porque al final como Independiente de Santa Fe se está jugando en ese partido media clasificación Vea que a mí esa nómina don Hernando a mí me gusta y me gusta mucho yo diría que no vea aquí hay que separar dos cosas primero lo que uno quiere y segundo lo que creemos que vaya a ser Pablo Peirano porque vea que es lo que nos dice Héctor Armando Ávila con Peirano no hay que soñar con dominas mixtas él va con toda la fija vea que yo también creo lo mismo yo también digo Pablo Peirano seguramente no ponga a Escarpeta sino que va a poner o a Millano Ortiz y no pone a bueno a Ayrus Mosca de pronto si lo pone no pone a Tomás Molina sino que pone a Daniel Torres y no pone a Moreno y si Rodríguez ya está no pone a Moreno sino que pone a a Hugo Rodallega yo diría que Pablo Peirano también está pensando en una nómina parecida a la que tiene titular más que todo pensando en que el partido contra Atlético Nacional pues igual va a tener un buen tiempo de descanso yo diría que también es prudente intentar asegurar este partido de la copa pero en lo que a mí concierra a mí esta nómina que nos presenta Luis Hernando Carrero a mí me gusta de pronto si le cambiaría a Ayrus Mosquera y metería a Santiago Cuero pero más que todo viendo el nivel de Ayrus Mosquera pero en general no es una nómina que yo descarte de primera a mí me gusta esa nómina Zuluaga ya está listo Zuluaga Rodríguez y Hugo Rodallega ya están listos sí pero vea profe que yo no tocaría a esos jugadores vienen de lesión Santa Fe tiene tres partidos importantes Nacional Oncecaldas América dejemos descartemos el de Jaguares de pronto pero esos tres partidos son importantes para la clasificación y porque son clásicos al fin y al cabo donde Santa Fe se va a jugar más allá del resultado y más allá de la clasificación hay que tener esos jugadores hay que tener la nómina completa para ir a luchar esa liga yo también soy de esa misma idea la cuestión de no de no arriesgarlos porque jugadores que llegan llegan tocados entre comillas pues hombre es una situación bastante difícil ahora pues y lo que dicen es cierto de pronto con Peirano uno no uno no se confía porque uno no sabe cómo es la forma de pensar que puede tener el técnico uruguayo pero entonces yo diría bueno entonces va a llevar esos jugadores pero yo los dejaría como de pronto alternativas como alternativas que fue lo mismo que hizo acá precisamente contra Boca Junior entonces yo los dejaría como alternativas en un momento dado si es que se quiere si es que se quiere en su momento tener esa posibilidad para todos Juan Andrés se mueve el marcador en la ciudad de Medellín si señor se mueve el marcador y amplía un poco la diferencia Atlético Nacional va Atlético Nacional uno Fortaleza uno nos acaba de anunciar bueno yo tengo un poco la señal un poco atrasada pero si va Fortaleza ya anota el gol del empate y bueno sigue dejando Atlético Nacional de octavo y bueno interesante una cosita Juan Hernando aquí haciendo como la descripción de los goles goles parecidos gol de Atlético Nacional de pelota quieta tiro de esquina y el gol de Fortaleza también pelota quieta tiro de esquina entonces interesante lo que vaya a plantear Atlético Nacional contra Independiente Santa Fe y que vean compañeros que Nacional está recuperando una pieza fundamental una pieza importante y es quien anota aquí un central que le ha dado seguridad en la zona posterior al equipo Paisa entonces creo que es un jugador una pieza clave para que el profe Pedrano esté analizándola junto con Kevin que lo tuvimos el día martes la analista de Independiente Santa Fe sí y es que ese jugador sabe sabe defender y sabe llegar a la frente para atacar cuando son esas pelotas quietas y más en los tiros de esquina o pregúntele a millonarios quién fue el que le hizo ese gol en la final y perdió la copa prácticamente sí ahí está le cuento que van dos le cuento que le hicieron el segundo ay espérese profe espérese que no ha llegado hasta ahí esto no me deja adelantarlo es para que se vaya ilusionando desde ahora bueno esto es lo que tiene Atlético Nacional a lo largo de toda la temporada un equipo que digamos que las últimas victorias que ha tenido ha sido contra rivales de peso menor porque en Vigado Pasto pues son equipos que hay que decirlo no la fecha 15 y no arrancan entonces Atlético Nacional aprovechó ese mal momento que son partidos que igual le sirve para darle confianza a cada uno de sus jugadores y bueno ahora es un golazo el que acaba de anotar fortalezas aquí que ya me llegó la señal es un golazo del conjunto bogotano y bueno para los que están viviendo esa entrada a los ocho se va a hacer un resultado Juan Andrés lo invito no sé si de pronto ya tiene la señal lo invito a la jugada previa a la anotación y hay un reclamo que eso después se hará el cuento de cuando se cobran los famosos tiros libres llamémoslo así que piden los digamos dejar el espacio suficiente 3, 4, 5, 6 pasos en esta no se hizo sin embargo el árbitro como que autoriza después se analizará eso bueno señores entonces el hecho de ese cuadro independiente de Santa Fe bueno lo que estábamos diciendo yo dejaría a estos jugadores si los quiere meter en la nómina de convocados los quiere llevar a la ciudad de Palmira a 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 esto yo los dejaría para recambio yo me armaría con una línea titular eh ahí sí como se dice un poco cambiante precisamente para para enfrentar a esto y no no arriesgar es que es que el arriesgar es bastante bastante complicado y y mire que muchas veces cuando se arriesga eh no se sacan los 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 resultados que son eh los oportunos los que los que uno quisiera entonces ahí después vienen las lamentaciones entonces yo creo que Peirano debería jugársela en el sentido de rotar un poco la nómina eh y darle posibilidad de que los otros los jugadores que van a estar en esa nómina titular sean responsables responsabilidad es lo que se les pide a estos jugadores para enfrentar a al equipo al equipo Vallecaucano igual eh don Hernando yo diría que jugador que salga ya aprendió su error eh diría que en ese partido contra el Boca Juniors sentó algo mal ese gol que le hacen a Santa Fe en el Campín porque si usted se da cuenta Santa Fe no ha sido un mal partido pero se confiaron mucho y pues por la banda derecha que en ese entonces estaba defendiendo Elvis Perlaza y que en los cierres tampoco fue preciso Escarpeta no fue preciso el jugador Luis Rentería que ojo porque Luis Rentería también puede ser convocado para este partido entonces pues yo creo que hay jugadores que ya aprendieron de su error Jonathan Álvarez nos dice nómina Espitia en la defensa pondría Hernández a Marcelo Ortiz a Meléndez y Cuero en la mitad del campo Johan Torres Tomás Molina Chaverra Daniel Torres Zuluaga Gerson González Agustín Rodríguez y se aristizaba no sé no sé si aristizaba estén los planes del profesor Pablo Pediano pero interesante ver otra vez a este canterano cardenal Carlos Augusto Medina el lunes juego con Espitia Cuero Escarpeta Millán Perlaza en la mitad del campo Johan Torres Gilmar Gerson González Chaverra y Agustín y si está listo José Erick Correa y pues yo le digo de una que José Erick no va a estar para este partido aún se está recuperando de su lesión Es que precisamente a eso es lo que vamos a eso es lo que vamos démonos cuenta que se están lesionando jugadores que ahí sí como me decía alguien ahí sí jugadores que nunca se lesionaban o que no estaban lesionados no sí lo que pasa es que y el mismo con el mismo Rodallega tenemos el ejemplo ¿no? la sobrecarga la sobrecarga futbolística que eso es eso cuenta eso cuenta bastante entonces ahí es donde uno dice estos jugadores que mire se tenían la posibilidad se fue Rodallega entonces dice uno ahí está José Erick Correa y ahora se va José Erick Correa afortunadamente aparece nuevamente aparece nuevamente el jugador Rodríguez y aparece Hugo Rodallega ¿sí? ¿qué tal que ahí sí qué tal que hubiéramos quedado como frenados ahí sí sin delanteros y acuérdense que hubo una hace un año dos años creo que fue una temporada donde quedamos sin delanteros donde no había jugadores que pudieran porque todos se lesionaron entonces ese es el cuidado que hay que tener y ese es el llamado que en su momento se le hace al técnico Sí, sí don Hernando no sé Juanda ¿qué otro aspecto de este independiente de Santa Fe tendría que mirar Pablo Pedrano? o sea vea que esta se la tiro esta se la tiro porque precisamente lo he visto en casi todas las nóminas que han puesto nuestros hinchas y es el caso del Bisperlaza yo sé que a usted no le gusta mucho pero diría que por lo que ha hecho Elvis en los últimos partidos saquemos el clásico de ahí porque si evaluamos el clásico el de Elvis es para el olvido pero el último partido mal o bien participó en los tres goles y yo diría que eso también le convence a Pablo Pedrano viendo que le convence que por ejemplo lo último que haya generado Daniel Moreno haya sido un penal contra Millonarios y que aún lo tenga por eso en la nómina titular Juanda Juan si lo cierto es que Elvis Perlaza en Santa Fe es que vea yo no puedo calificar el partido pasado de Elvis Perlaza en cuanto a defensa ¿por qué? porque el equipo de Patriotas no atacó no atacó las bandas no atacó la zona central de Santa Fe de pronto el caso de los delanteros lo que fue Rivas inquietó por el centro del campo por la mitad pero más allá de eso no fue un equipo que de verdad atacara Independiente Santa Fe y mostrara sus puntos débiles creo que Perlaza de pronto darle la oportunidad frente a Internacional contra Millonarios tiene que meter ese partido tiene que meterlo porque ahí es donde se califica un equipo que te ataca por las bandas como es Millonarios que sabe llevar transiciones ahí se ve la falencia de Perlaza se ve la falencia de Perlaza a la hora de estar atento e ir al saque de banda y no dejar que lo hagan que hagan el cobro de riesgo entonces creo que son temas a revisar para el jugador Perlaza deja huecos pero pues contra Internacional se le podría dar la oportunidad pero Juan David entonces a Perlaza a Perlaza se le está exigiendo más en la marca ¿sí? más en en el trabajo defensivo que lo que puede estar apoyando cuando tiene la oportunidad de subir al ataque claro claro profe porque es la labor principal de él la del marca punta ¿sí me entiende? va más allá su labor va más allá en la marca que ir a atacar constantemente obviamente que el profe Pedrano le está pidiendo que haga la labor de carrilero pero tiene que regresar a defender él no se puede quedar pegado a la hora de ir a atacar de ir a hacer los ataques ofensivos con sus compañeros porque está descubriendo su banda está descubriendo su lateral derecha entonces creo que si es un tema para que él revise teniendo en cuenta la labor que le está pidiendo el profe Pedrano bueno si en ese caso si a Elvis le ha costado mucho el tema defensivo para mí digamos si alguien tendría que defender la parte defensiva de Perlaza es nuestro compañero Santiago Archila que bueno hoy no puede estar con nosotros pero para mí Elvis defensivamente tampoco ha dado garantías y también tengo que decir una cosa Meléndez tampoco ha dado las garantías a nivel defensivo a mí Meléndez me gusta más por su despliegue de pronto por el tema físico porque es un jugador que veo mucho más en ataque y que aporta más en las transiciones de ataque a defensa que las de perdón de defensa a ataque que las de ataque a defensa que eso sí es una falla y una falencia que ha tenido John Meléndez y que esa será una de las razones por las que Pablo Pedrano no lo tiene en cuenta de pronto puede hacer un buen partido para ver a John Meléndez otra vez que vuelva a retomar confianza el retome nivel físico nivel deportivo y bueno que tenga la oportunidad porque no de anotar o de asistir que yo diría que a Meléndez le debe interesar un poco más asistir viendo su posición vea lo que nos dice José Álvarez buena oportunidad buena oportunidad para ver a los pelados como Molina Ovalle y Clavijo llevar a Zuluaga Torres Rodallega y demás sería irresponsable aquí hay una cosa y es que Clavijo ya no hace parte de Independiente Santa Fe él salió de la institución a comienzo de años él dijo que no quería seguir en Santa Fe no se le dio la oportunidad y bueno se fue del conjunto cardenal pero menciona Ovalle y para mí Ovalle tiene que ser titular indiscutido de este partido contra el Internacional Sí y es que hoy precisamente hoy precisamente escuchaba escuchaba el concepto que había sobre el jugador Ovalle y y se hablaba también de eso que él era un jugador que despuntaba que tenía esas digamos no no ha sido el jugador que se ha mostrado totalmente pero es ese jugador que se le ve esas esas ganas primero las ganas que puede tener él como jugador pero al mismo tiempo uno se pone a analizarlo muy detenidamente al jugador Ovalle y le encuentra cositas le encuentra esas cosas que de pronto uno llega y dice mire este jugador tiene esta esta cualidad tiene esta posibilidad mire cómo cómo hace esa pinta cómo hace esto o sea ya es como hacer lo que lo que nos decía nos decía el videoanalista no precisamente hacer el seguimiento milímetro a milímetro y por ejemplo él lo hace en el video nosotros pues lo hacemos así esporádicamente cada vez que que tenemos la oportunidad de verlo jugar pero es ese jugador y se habla se habla muy bien de Ovalle se habla muy bien de Ovalle nos falta mucho tiempo por más tiempo para verlo más tiempo para que el hombre se muestre pero es ese jugador que tiene cositas escondidas que todavía no han aflorado futbolísticamente pero que si se le da ese toque de oportunidad y él en el momento en que tiene esa oportunidad la aprovecha este jugador puede llegar a aparecer y eso es bueno para Independiente Santa Fe y para el jugador como tal porque pues al fin y al cabo es el que necesita mostrarse más el jugador que de pronto Santa Fe porque Santa Fe dice no pues yo tengo un reemplazo listo pero el jugador es el que tiene que mostrarse y él es el que tiene que aprovechar esa oportunidad me gustaría también la posibilidad que se le diera a Ovalle pero mire lo que dicen los hinchas mire esa es una realidad queremos ver los canteranos queremos ver el futuro del equipo queremos ver cuáles son esos jugadores que mañana puede decir mire tenemos una camadita pequeña de 4 o 5 jugadores que los vamos a trabajar que los vamos a potenciar que los vamos a sacar para que sean sean prácticamente el cheque al portador que pueda tener Santa Fe para futuro yo les voy a dar un aspecto importante Juan oyentes y también al profe de Ovalle ya que tocan el tema Ovalle a mí me gustó mucho el partido frente a Patriotas porque fue un jugador desequilibrante teniendo en cuenta que hizo muy buenos desmarques de ruptura cuando la defensa de Patriotas estaba alineada él lo que hacía era partirla y se desmarcaba muy bien como lo decimos tipo Jefferson Cuero en Independiente Santa Fe cuando hacía esos desmarques de ruptura con los pases largos de Omar Pérez él buscaba el espacio iba hacia el balón entonces es algo importante para destacar teniendo en cuenta que Ovalle es un jugador veloz creo que se le puede sacar ese provecho a la hora de pronto de tener un equipo cerrado donde Ovalle aproveche se desmarque y ataque la pelota hacia el vacío que le lancen sus compañeros una buena pelota que ahí sí podría entrar el caso de Elvis Perlaza Elvis Perlaza fue uno de estos jugadores que le mandó muy bien esos balones directos y lo que hizo Ovalle fue atacar el espacio e ir por la pelota eso es importante claro y además que tiene una ventaja es un jugador encarador y es que los jugadores encaradores son los que nos están haciendo falta en nuestro fútbol esos jugadores que les gusta digamos tener la posibilidad de llevar el balón y saber que lo van a salir a marcar pero voy a enfrentarlo de una forma u otra voy a enfrentarlo y eso es lo que tiene Ovalle es un jugador encarador que vuelvo y repito es lo que le hace falta mucho al jugador colombiano sí aquí últimamente no hay jugadores encaradores desde cuenta que muchas veces un jugador llega y retoma recupera un balón o es asistido y llega va llegando cerca a las 18 y se despacha rápidamente el balón se despega lo suelta entonces son esos famosos esos famosos centros que se pierden porque no se tiene la precisión porque no se tiene la seguridad así como la puntería para utilizar el término esa puntería para buscar la cabeza del compañero y nada de esa cuestión entonces se deshacen rápidamente del balón y yo creo que aquí también hay jugadores y el caso de Ovalle es uno de ellos jugadores encaradores que pueden llegar a enfrentar en una situación que es algo que de pronto le reclamamos a Moreno Moreno podría ser un jugador encarador y tiene hasta las condiciones pero como que le da miedo como que yo no sé por ejemplo ese penalti como apareció ahí contra Millonarios lo que sucede con Daniel Moreno es que no sabe no sabe hacer los desmarques de ruptura no sabe tampoco lo que hace José Erick hacer un desmarque de apoyo se junta hacia su jugador que transporta la pelota el 10 el generador de juego en Independiente Santa Fe que no se sabe quién es en realidad y lo que hace José Erick es acercarse para tratar de crear ideas de jugar con él y no complicarle las jugadas a Independiente Santa Fe para encontrar soluciones pero es que Daniel Moreno ni desmarques de ruptura y tampoco un desmarque de apoyo digamos que de ruptura hay veces que sí los hace el problema de Daniel Moreno es cuando hace el desmarque y le dan el balón ese es el problema de él porque le dan el balón no digo que se asusta pero no sabe qué hacer con él a veces entonces acuérdese esa de la primera que falló en el clásico no me acuerdo de quién fue el pase pero fue un pasesote un muy buen desmarque también de Daniel Moreno y pues uno decía Diego tiene tiempo espacio acercarse para pegarle con la derecha y le pega con la izquierda a la norte o sea son cosas del jugador que tiene que empezar a trabajar no solo el jugador sino que también le digan de afuera que le digan el profesor Pablo Pedrano seguramente si se lo dice un periodista así como lo hacemos en este momento nosotros pues dirán que el periodista le está tirando que le cae mal que no quiere a este jugador en Santa Fe pero pues seguramente si lo hace Pablo Pedrano que si es la voz autorizada de Independiente Santa Fe oficial dentro del grupo pues seguramente Daniel Moreno sí pueda corregir eso y sea de pronto más amena esa charla que pueda tener Daniel Moreno con Pablo Pedrano porque ya son las seis y cincuenta y ocho de la tarde se pasó rapidito vamos un poquito no tan apretados de tiempo pero pues también hay que cumplir con un horario don Hernando y bueno vemos nuestra nómina para el lunes profe a ver a ver a ver yo la tenía la tenía por acá carajo que la hice bueno hablábamos de Spitia como arqueros tenía yo a ver se la voy a enviar así a Spitia tengo a al jugador estoy desconectado estoy desconectado es que tengo una situación bueno entonces Spitia Spitia sabe que yo 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 me sigo votando y de pronto le doy la oportunidad para para estar allá en esa en esa línea a Mosquera a Dairon Mosquera tener a a Mosquera tener a a a a Escarpeta tener a Ortiz quién me falta ahí Ortiz Escarpeta Hernández 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 este que que estaba ahí ustedes me hablaban de Zuluaga sí de que Zuluaga ya estaba ya estaba listo ahí no entonces yo le podría entonces Zuluaga Ortiz 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 no sino Torres Johan Torres sí tendría a Johan Torres lateral derecho el lateral derecho el carrilero el carrilero Perlaza de Perlaza así no le gusta a usted no 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 aquí aquí respetamos todo tipo de gustos no 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 exacto se respeta así no se comparta pero es así de sencillo este bueno me faltan los delanteros sí podríamos que no este jugador pues sería este a Rodríguez por aquello de pronto para que coja fútbol ¿no? para que tenga minutos para que tenga minutos y a Ovalle le hace falta uno me hace falta uno a ver a ver a ver a ver ¿quién sería? Chaverra puede ser Chaverra como para que le des esa posición de digamos de que sería como el eje central del equipo bueno puede ser Juanda la suya Andrés Mosquera Marmoleo en el arco empezó línea 3 con Ortiz con Escarpeta y con con Hernández teniendo en cuenta que que hay que cuidar a Julián Millán por la cantidad de partidos y por la exigencia que ha tenido y porque Facundo Agüero está gravemente lesionado diría yo o sea lo vimos pero ya está recuperado no Facundo no Facundo no Facundo no Facundo no Facundo es que usted lo hubiera visto saliendo de zona mixta el el jugador salió salió cojeando mucho demasiado entonces creo que se va a alargar la lesión de él y teniendo en cuenta eso miría con Ortiz con Hernández y con Escarpeta los carrileros Santiago Cuero John Meléndez en la zona medular Johan Torres y Gilmar Velásquez Gilmar Velásquez que no ha tenido casi fútbol en los últimos partidos no hay que dejar que pierda el ritmo porque es el único marcador que tiene Santa Fe en el mediocampo Daniel Torres no hace la misma función Johan Torres no hace la misma función y Juan Pablo Zuluaga tampoco hay que proteger a Gilmar Velásquez y hay que darle hay que darle fútbol porque el jugador también puede quedarse sin ritmo y adelante me la juego con Agustín Rodríguez con Francisco Echaverra y con y con Gerson bueno yo me voy a ir con Spiti en el arco me voy en la defensa yo sí voy a tirar una línea de cuatro por la izquierda Santiago Cuero centrales voy a tirar a Hernández y a y a Ortiz para mí tienen que ser los titulares los titulares y por la derecha Meléndez voy a dejar a Meléndez pero porque es una línea de cuatro de pronto a Elvis pero voy a dejar a Meléndez en la mitad del campo en el en ese doble cinco que puede ir cambiando Gilmar Velásquez y Johan Torres por la derecha tiro a y es que esa es complicada bueno tiro a Gerson González por la izquierda voy a tirar a Ovalle de armador de eje voy a dejar a Chaverra y adelante en punta dejaría al señor Agustín Rodríguez diría yo que esa podría ser la la nómina titular esa es la que a mí me gustaría para este partido contra Internacional de Palmira listo ya dejamos también las nóminas aquí Alfonso Velasco dice Spiti Meléndez Hernández Escarpeta Dayron Mosquera Gilmar Canté Torres Castañeda Rodríguez Moreno y para para que tomen confianza los que les falta el caso yo iría más que todo por Castañeda de pronto de pronto sacará a Francisco Chaverra y que ese jugador que le ideas a Fran Castañeda sí puede ser vea sí cambio mi nómina quito a a Chaverra y meto a Castañeda también pero dejemos dejemos a Chaverra como como recambio sí sí como recambio sí variante porque 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 Francisco Chaverra también ha tenido partidos de alta exigencia sí claro claro entonces eso eso también hay que mirarlo sí señor bueno don Hernando Juan David eso fue todo por hoy nos extendimos unos minuticos pero bueno para dar la nómina titular recuerden que Santa Fe jugará por la Copa Colombia en la fase 2 contra Internacional de Internacional de Palmira a las 4 de la tarde el próximo lunes 8 de abril les estaremos informando a través de nuestras redes sociales y Casa Albirroja llevará la transmisión y en caso de que no se logre pues haremos el minuto a minuto a través de nuestras redes sociales y por supuesto estaremos a las 6 y media a través de Colmundo Radio y de la multiplataforma de la Casa Albirroja llevándole toda la información de lo que fue ese partido en el partido de ida de la Copa Colombia fuimos Juan David Gutiérrez bueno Juan David el Candelillo Gutiérrez Hernando Belandia y Juan Andrés Lozano los que les llevamos hoy el programa de Casa Albirroja y recuerden Santa Fe jugará lunes y que ya tienen la boletería los que compraron su boleta contra el Tolima y los abonados para ir al partido contra Atlético Nacional 12.500 boletas vayan compren porque se va a votar muy rápido una feliz noche y nos vemos el próximo lunes chao chao amaneció hay que salir otra vez a la cancha